Bueno, último tramo del programa de esta noche, pendientes de un pequeñísimo comentario, porque quería ir unos minutos, aunque solo sea a Idomeni, de lo que está pasando en la política gallega, de las circunstancias anómalas que también afectan aquí a Galicia. Miguel, ¿cómo interpretas lo que está sucediendo? ¿También un fin de ciclo de alguna manera? Yo creo que no, yo creo que lo que estamos viendo en Galicia es que el Partido Popular tiene una hoja de ruta trazada que pasa por un proceso de renovación, en primer lugar, provincial, que hemos finalizado, y a continuación, un proceso de renovación de ámbito autonómico en el que elegiremos a nuestro próximo presidente y candidato a las elecciones autonómicas. Y en este contexto, Alberto Úñez Feijó había manifestado su intención de que dos mandatos eran suficientes, y en este momento lo que está pendiente es que Alberto Úñez Feijó defina si está dispuesto a asumir un tercero, que es lo que le está pidiendo... Le preguntaba antes ayer también de ahí, te pregunto a ti, ¿qué va a pasar el sábado? Bueno, yo el sábado lo que va a pasar es que se va a convocar el Congreso Autonómico, que se celebrará a mediados del mes de mayo, y será el momento en el que Alberto Úñez Feijó tenga que decir que está a disposición del partido y que se vuelva a presentar. ¿Y tú qué crees que va a decir? Yo eso es lo que espero que diga, y lo que él va a decir, pues hay que preguntárselo a él. Yo desde luego espero que acepte un tercer mandato y volver a ser el candidato. Hablaba yo de un fin de ciclo aquí en Galicia, yo no sé si crees tú también que de alguna manera se están cerrando algunos broches. No, no tengo la sensación de que haya necesariamente un cambio de ciclo, pero sí tengo la sensación de que está en el aire esto de no definirse, está en el aire, lo estamos viendo en Madrid, y creo que aquí esto no pasaría tampoco si no estuviéramos en estos tiempos tan revueltos. Es decir, tendríamos ya claro quién es el candidato de cada partido. También es verdad que varios partidos pasan por diferentes circunstancias en este momento, por el PSOE con lo que ha pasado con Besteiro, en Marea que de momento se está definiendo y está definiendo sus coaliciones, el BNG también está redefiniendo, replanteándose el liderazgo y la estrategia frente a las elecciones. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento en que los partidos más en el ala izquierda se están definiendo. A mí no me parece un cambio de ciclo, justo porque Galicia es una comunidad dominantemente o más bien conservadora, como vota normalmente. Insisto, hay un precedente del movimiento del fenómeno Podemos en Galicia, que es Alternativa Galega de Izquierdas. Hay una cierta avanzadilla en la forma de votar. Pero quiero decir que en cada momento... No, 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 no. Ahí Galicia anticipó una... No, pero yo ahora estoy hablando no como forma... Sí, sí, la gente ha fracasado. Bueno, eso ya después. Sí, pero ahora yo no estoy hablando de una forma de vivir la ideología política, o el posicionamiento político, sino del voto y de lo que se llega a ser como gobierno en Galicia. La mayoría del Partido Popular es difícil tambalearla. Yo creo que es difícil tambalearla en un contexto en el cual la izquierda está en indefinición. Y en este momento estamos viendo que, por diferentes razones, el liderazgo de los diferentes partidos y las coaliciones que se pueden establecer están un poco indefinidas. Yo creo que hay una oportunidad importante. A mí me gustaría, por ejemplo, que el Partido Socialista tomase esta oportunidad también para renovar las figuras de sus líderes. Porque todos los que hemos visto ahí, con algunas excepciones, pero todos los que hemos visto ahí son figuras ya revistas. No solo revistas, sino que son figuras ya en cierto grado quemadas o por lo menos sin tirón político, sin suficiente tirón político, sino quemadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que también podrían aprovechar la situación y buscar entre sus filas, militantes y personas, figuras nuevas en este momento. Los liderazgos tampoco es algo tan sencillo. No, no es sencillo, no es sencillo, pero tampoco creo que sean siempre... Es decir, los aparatos de los partidos también mantienen y mantienen opaco a muchas personas, que yo estoy segura, Iván puede decir, yo no puedo nombrar, pero Iván seguro que sí, puede nombrar personas que están en esa segunda fila y que pueden ser candidatos muy interesantes. Todos los partidos tienen esas... Personas muy bien formadas que no han sido capaces nunca de posicionarse en los puestos de salida del Partido Socialista. A esta mesa vienen algunos de ellos. Pilar García Negro. Contrariamente, por matizar algo de lo que a Dina comentaba ahora, yo penso que sí hay un voto confisional, muy compacto, muy solidificado o petrificado, absolutamente conservador, por no dizer ferreñamente reaccionario, en lugares como Madrid, por ejemplo, o inclusive como Valencia. Aquí, na Galicia, yo penso que hay mucho más a tendencia de voto, ao que manda, y podríamos hacer un certo percurso eleitoral, e sobre todo, nunha clave siempre desorbitada, es decir, nunha dependencia a política española reinante. Entón, claro, entón iso condiciona... Sí, en Madrid, sí. No ano 89, por ejemplo, houve unha... Después de dous anos de goberno tripartito, houve unha muy boa, sí, sí, porcentaje de votación ao PSOE, efectivamente, de aquela. En 2009 feijó, las elecciones, gobernaba el PSOE en todas partes, por lo tanto, no es cierta esa dinámica, el voto de Galicia tiene una dinámica propia. Eu penso que aquí, o que estaba falando, Miguel, simplemente, e sigo opinando, si podo, que hay un voto confisional, conservador, profundo, de dereitas, de españolismo, e de dereitas profundo, profundísimo, en Madrid, por ejemplo, ou en Valencia, ou noutros moitos lugares españoles. E a mín aquí, opino, e sigo opinando, que é moito máis unha dependencia a respeito de que manda y unha desorbitación da política galega. E unha falta enorme do seguinte, nos levamos, galegos e galegas, non décadas, senón que levamos séculos sen unha mínima porción de autogoverno de clases dirigentes internas ao propio país e que tomen arrebias de un goberno sen que iso leve aparellado ou sé un medro persoal nunha outra política, na política española. Eu creo que é que é o discurso máis rancio del nacionalismo, máis casposo, que ha tenido nunca el bloque nacionalista galego. Ése é o discurso del voto alienado, de la droga en el Colacao, de Beiras, é o discurso de non respetar lo que votan los galegos. Fai o favor, fae o favor de escoitar, desconhecer, y de tratar como trato eu de non so atender, sino de entender as razóns do outro. Que isto non é un combate, Miguel, non é un rin, non é un pusilato. Pero lo hago constantemente. É un debate altamente intelectual. Te he escuchado, e creo que non ten razón. Pois ti creerás que non ten razón, e eu concluo simplesmente dicendo, ponendo sobre a mesa, ponendo, Y esto, insisto, que no es un puxilato, ni se trata de que ti teña razón o de que yo elimine, o de que yo teña yo, trata de que cada uno de su opinión, yo te estoy diciendo que mi opinión no la tiene. Y concluo con la siguiente, con que un grave problema que sigue tendo a ciudadanía galega, a política galega, a sociedad galega, ao meu entender, ao meu humilde, modesto, entender, pero documentado, entender, o de que seguimos absolutamente despersonalizados, de que seguimos enganchados a fatalidades de emigración, de que seguimos con graves dificuldades para efectivamente querer asumir a red, a dirección dos nosos propios cintos. Tenemos que poner aquí un punto y seguido vamos a seguir hablando de política, no tengan ustedes la menor duda, pero queríamos hacer una parada en un sitio en el que en estos días se encuentra un compañero nuestro, Saúlco Fernández, que se ha cogido las maletas y se ha ido hasta Idomeni, como saben, uno de los puntos de la tragedia que está viviendo Europa y de la que nunca hablamos con suficiente contundencia. Ha habido también esta Semana Santa, lo sabemos, unos atentados terribles en Bruselas, todo consecuencia, el terrorismo y los refugiados de lo que está pasando en el entorno de Siria. No se pierdan el siguiente documento, como les decía, firmado por Saúlco Fernández, esto es lo que se ha encontrado en ese entorno en el que Europa se ha convertido en un infierno. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Iyad. Soy de Irak. El mundo es 21. Ven aquí porque hay guerra. En Mosul, mi ciudad, hay guerra. Cada día, cada día, cada día. Tenemos en Mosul, Isis, América y otro país. ¡Gracias! Mi amigo murió. Mi familia está en peligro. Yo vine aquí porque quiero salvar mi vida. Pero aquí es muy difícil. Entre aquí y mi país, mi país es malo. ¿Por qué la Europa? ¿Por qué cerrar las fronteras? ¿Por qué la bebé aquí está enferma? Se enferma y murió. No solo enferma. Se enferma y murió. No sé qué hacer en Europa. No necesito comida. No necesito nada. No necesito todo. No necesito abrir las fronteras. ¡Gracias! 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 La situación aquí, debido a todos los campos de fuego que hacemos aquí, todas las personas tienen caídas o caídas, todas las personas tienen caldo, flu, esto es, al menos, no es una situación que nos gusta, no es como que nos gusta esta vida en la tienda o ir para la comida, si quieres ir al mercado en la tienda, tienes que esperar en línea, esto es la vida. Aquí, nosotros hicimos una pelea, no hay seguridad, no hay nada que puedes hacer, es como un bosque aquí. No hay que limpiar en algún área, siempre intentan hacer mejor para limpiar, pero siempre puedes limpiar después de un par de miles de personas. Mi sueño es, en realidad, quizás simple. Me gusta estar en paz. Este es el primer signo que quiero. Es sobre la seguridad, es sobre obtener un futuro mejor, es sobre crecerse y, quizás, un día después de la guerra en Siria, para construir mi país de nuevo. Gracias. 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 Open the border es el lema que se ha instalado en estos campamentos. Magnífico, emocionante trabajo, el de Saúco Fernández. En Idomeni se encuentra, en estos momentos, como decía, en la frontera entre Grecia y Macedonia, viviendo directamente lo que está pasando con miles de refugiados, que lo único que quieren es que se abran las fronteras. Nos vamos al plato de informativos. Allí está Usia Rodríguez con más historias. ¿Saben cuántas multas ponen los radares de la DGT distribuidos por todas las carreteras españolas? Pues nada más y nada menos que una cada diez segundos. En total, en 2015 captaron más de tres millones de infracciones, un 34% más que en 2014. Pero hay más datos porque Galicia está en el pódium. La nuestra es la segunda comunidad autónoma que más denuncias contabilizó solo por detrás de Andalucía. De un año a otro, los radares gallegos han captado aún 83% más de vehículos. Se lleva a la Palma 1 de Pontevedra, en el kilómetro 9 de la A55. Es el cuarto radar que más multó en toda España. Y en Robledo de Chabela, un pueblo de Madrid, la tradición es apedrear cada Semana Santa a un personaje público de Cartón Piedra. A que no adivinan quién ha sido el elegido este año. Atado a un crucifijo, el aspecto del muñerco recuerda inevitablemente el del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, fue el escogido para ser el Judas. Las críticas no se han hecho esperar. Robledo de Chabela vuelve a saltar a la palestra tras las declaraciones realizadas hace unos días por su exalcalde por medio de la Fuente del PP. Aseguró entonces que el 80% de las muertes por violencia machista las cometen los inmigrantes. El propio Pablo Iglesias ha respondido en su cuenta de Twitter. Ayer le duele más, insiste, afirmaciones como esa, que lo apedren con ese muñeco con su aspecto en la localidad, dicen que hay que tomarse las cosas con humor. Y de una polémica saltamos a otra. Esta además promocionada oficialmente por Twitter España y por el Museo Thyssen de Madrid. La intención era abrir la pinacoteca a todos los públicos y para ello se les ocurrió hacer una visita en directo a través de Periscope. Quisieron contar para ello con el popular youtuber Fausto Climent, pero la iniciativa les salió rana. Las salidas de tono del entrevistador no han gustado a nadie y la cuenta de Twitter del museo era hoy un verdadero hervidero de quejas por comentarios como estos. Vamos a preguntar sobre el arte a la gente. Quería mucho guiri, vámonos. Busca un cani. Ojalá, tío. ¿Qué tipo de persona podemos encontrar aquí? Muerte de snobs. I feel very amazing. Quería coger un chilo al final, pero me ha dado penilla al final. Sí, a un viejo, ¿verdad? Son más chinos que son muertos. Hostia, ese tenía una cara de entendido que no voy a ver ella. Muchísimas gracias. Y nada, ya sabéis lo que toca, ¿no? Venga, come la polla, porfa. Exacto. Venga, tirame ya. Una de las imágenes más impactantes de las últimas horas nos llega desde Siria a vista de pájaro, mejor dicho, de dron. El ejército de Bashar al-Assad ha recuperado Palmira en manos del autodenominado Estado Islámico desde hace casi un año. En este vídeo podemos ver lo que ha quedado de la ciudad, patrimonio de la humanidad y conocida por albergar algunos de los monumentos antiguos mejor conservados del mundo. Cuando Daesh destruyó el templo de Velo, el arco del triunfo de 2.000 años de antigüedad en su anfiteatro, lo usaron para hacer sus ejecuciones. A pesar de todo, el jefe sirio de antigüedades asegura que el 80% de Palmira se conserva. Cree que se podría reconstruir el yacimiento en unos cinco años. Uno de los últimos grandes troleos lo está sufriendo en sus carnes la propia armada británica. Lanzaron un concurso amistosamente para que los internautas ayudaran a bautizar a su último barco, el más avanzado en investigación. Ni se imaginan la que se ha liado. Desde España, Foro Coches está dando la campanada con su propuesta. Su idea es que el buque se llame Blas de Lezo, que recuerden, fue un almirante español, tuerto, cojo y manco, que venció a los ingleses. Con apenas seis barcos se evitó que tomaran Cartagena de Indias. La idea española va en segundo lugar de la votación, con más de 40.000 apoyos. De momento gana otro troleo, aunque esta vez inglés. Voting McBoatface, algo así como barquito McCara de barco, va en cabeza con más de 100.000 votos. Y terminamos con una última historia, porque probablemente alguna vez, en alguna situación determinada, le dijeran eso de que tenía cara de no. La expresión no es caprichosa y resulta que tiene más ciencia de lo que pueda parecer. Todos los humanos reaccionamos de la misma forma cuando mostramos nuestra negativa. Ceño fruncido, labios apretados y barbilla levantada. Este es el gesto que se repite en todas las partes del globo cuando nuestro rostro dice no. Da igual que hablemos gallego, mandarín o inglés. Un equipo de la Universidad de Ohio ha descifrado las claves de esta expresión facial tras analizar las reacciones de más de 150 estudiantes de diferentes nacionalidades. Una mezcla de enfado, asco y desprecio usaron como referencia un marcador gramatical. También las personas que utilizan el lenguaje de signos usan esa cara de no para mostrar su rechazo. Aquí terminamos nuestro último vistazo. Aquí estaba todo el mundo haciendo así ahora mismo a ver cómo encajábamos esa noticia. Muchísimas gracias, Susía, como siempre. Hoy estamos innovando. Lois Balado se ha ido a la calle y ha tratado de trasladar el debate que aquí procuramos hacer todas las noches a un sitio muy particular con personas muy particulares. Esto es lo que se ha encontrado en esta ocasión en el Parque de Santa Margarita en la ciudad de Colonia. ¿Qué les parece entonces? Porque se van no sé cuántos días que levamos el gobierno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo acabará esto? Que va a ganar Rajoy. Va a ganar Rajoy. Te digo yo. Porque si pucha defensiva... Esto va a acabar como Rosario de Auro. A ver si no se juntan esos dos. Si no, porque le van semana a semana. Se levamos tres meses. Pero parece que ahora sí se van a juntar. Pero eso no creo que se leve a cabo. ¿Quién pensades que está siendo más listo? Que está jugando mejor a suas cartas? Por eso estabas aquí jugando a partida. ¿Quién está jugando mejor a suas cartas? A la miña manera que está jugando mejor a Rajoy. Porque está jugando a defensiva. Yo digo, ¿qué van a salir? Os corruptos todos. Porque son corruptos. Sí, sí, que son corruptos, sí. Son corruptos. ¿Qué heredes? Que salgan otra vez. No, yo que salgan los corruptos, no. Es que salgan a Rajoy. Pedro Sánchez, así que es algo nuevo dentro de la persona. Se un pelota, un pelota. Si se hace el pelota o griego, además, el pelota va a todos. Pedro Sánchez, se tiene mucha ansia de mandar. Se tiene mucha ansia de mandar. Pero entre todos, es lo mejor que hay. Perdón. Primero, Rivera. Pero entonces, a ver... Temos claro que... Porque claro... Claro, no lo tenemos nadie. No. No, no. Se hay elección, se lo digo ahora anticipado. Gana a Rajoy, eh. Por las 50 que hay en la televisión. El país se sube... Veo que estábamos. El rey tiene que dar la razón ahora a Rajoy. Si no se pone de acuerdo. Bueno, a más o país. Hay que dar la razón. Este hombre que tiene más votos. E no jala nunca. Todo índice contra él. Pero no tiene mayoría, ¿no? Pues no puede gobernar. Pero ¿qué votos ten? Pero hay que dar yo mando. Con pocos votos. Se ayudaba o rey, ya no lo quiso. Se te joderá con los votos que ten. Porque si se canta mañana. No va a ganar ninguna parte. Vamos a hacer un pronóstico de futuro. Quén acabará siendo presidente del gobierno. Se quedemos algún día. Para mí me queda eso, eh, Rajoy. Para mí, eh. Seguramente que quede él, oh. Usted piensa que repite, entonces. Eh, me repetirá. Pero no me di muy contento, tampoco. ¿Por... Yo? Yo no. No, no. Yo no son de nada. No, no, yo no son de nada. Vamos a ver. Son de que lle dé de comer. O de... Pero nosotros son cantamaña, no chico. Dos catro, Albert Rivera, que lo que menos diputados ten. ¿Qué nota lle ponemos durante todo este proceso? De cero a dez, ponde un oito. Un oito, Albert Rivera. Bueno, está bien. ¿Usted? ¿No me lo ponemos con dos? No me lo ponemos, con dos, oye? ¡No, no, no! Tío, 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 tío. ¡No! No, 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 no me lo ponemos por dos. Tío, tío, tío. Tío, tío, también bien. Usted... ¿A ver, ¿quién le votas a Ribera? Ribera, un cero. Un cero. E un cuatro. José María, muy exigente, ¿eh? Porque un cero... No, no, José María no me anda atrapañando, mí, escúrte un Conference. Vamos, entonces, con Pablo Iglesias. ¿Qué nota le pone usted, Pablo Iglesias? Un 3. Un 3. Nada, no han llegado corto. ¿Quiénes votos en Pablo Iglesias? Un 1. Un 1, misma. Un 0. Otro 0. No han llegado aprobado ni por 8. A ver, entonces, Pedro Sánchez, ¿qué ponemos? Otro 8. Un 8, bueno. Igualando. 0 también. Con Rivera. Un 0 también. Un 0. Mariano Rajoy, el presidente del fútbol. Ese un 0. Un 0. Un 0. Ahí sí. Un 9. Un 9. Un 10. Un 10. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. De nada, hombre. Pensamos ahí sobre la partida. O ir a comer al caldo, ¿no? No, no. Ya lo están esperando, pero... Bueno, el Sanedrín del Parque de Santa Margarita. De vez en cuando lanzaremos a Lois Balado a las calles para que pulse exactamente qué piensa la gente de las cosas que también hablamos aquí. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Una gran noche. Regresamos mañana a partir de las 10 con la vocación de entrar en las tripas del Partido Socialista. A ver qué está pasando dentro. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.